Y coger todos los aros y los dividir en dos. No, que lo cojan ellos. Uno de la pareja a cada lado. Uno de la pareja. Uno de la pareja. Y tú, el que está en la esquina, mira la pica, hacia la pica. Hacia la pica. Hacia la pica. Hacia la pica. Y es que quiero que hagáis ángulo, que hagáis ángulo para que se os vea la cara. Bien, volvemos a repetir. Hasta ahí, hasta acá. Hasta la pica. ¿Estáis por pareja? Sí. Sí. ¿Estáis por pareja? ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tres, tres. Es que es que hay algo en trigo. ¿Va a fuera de la aula? Sí. ¿Cómo lo llevan en trigo? ¿Hay 17 y 16? ¿Ahora de trigo? No, no, sí. Hay muchos más. Sí. Vamos a ver. ¿Quién no tiene pareja? Tú no tienes pareja. Tú no tienes pareja. No. ¿Tiene forma de ver? Lo fundamental. Es muy sencillo. ¿Quién no tiene pareja al centro? Los demás que se agarren de la mano. ¿Ya tenéis pareja? Ya están todos. ¿Ya tenéis pareja? Sí. Bien. ¿Vale? ¿Acordaos? ¿Acordaos que no se le den el aro en la unión de las manos? Tenéis que poner el aro en la pica. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Bien? ¿Vamos a todos? ¿Vamos? ¿Ven a fórmula? ¿Ven a fórmula? ¡Ven a fórmula! ¡Ven a fórmula! ¿Ven a fórmula! ¡Ven a fórmula! ¡Ven a fórmula! ¡Ven a fórmula! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!